Este fin de semana se cumple una gran venta de garaje organizada por el Ejército de Salvación del Condado Collier. María Ramos de la institución nos extiende la invitación a participar. Además, aún hay abiertas posibilidades para aquellos que quieran involucrarse en esta iniciativa. María, gracias por estar con nosotros en De Latinos al Día. Gracias por tenerme aquí hoy. Es un privilegio y es la primera vez que nos acompañas. Hemos trabajado en otros proyectos anteriormente y también en el directorio comunitario de esta organización. Qué gusto que estés con nosotros y para contarnos de una actividad que por tercer año consecutivo se cumple en el Ejército de Salvación del Condado Collier. ¿De qué se trata la iniciativa? Estoy muy contenta porque este año volvemos a celebrar la venta de Yalda. Tratamos de invitar a la comunidad que venga a esta oportunidad para poder obtener fondos para mantener los programas que tenemos en el Ejército de Salvación. Es una gran venta de garaje en la cual todos en la comunidad pueden participar. Ustedes tienen dispuestos cuántos puestos y las personas cómo pueden acceder a ellos porque tengo entendido que aún hay posibilidades para los que quieran aprovechar esta oportunidad, llevar sus artículos y venderlos en esta gran venta de garaje. Sí, tenemos 35 puestos. En este momento me quedan como algunos 10 para vender. Entonces, vendemos los puestos a 20 dólares por puesto y ahí la persona puede traer cualquier artículo que quiera para vender. Y el fondo que ellos reciben para su venta es para ellos, pero nosotros recibimos el fondo que obtuvimos de la venta del espacio. ¿Estos fondos que vienen de la venta del espacio a qué se destinan? Eso, mantenemos ese fondo para poder mantener los programas de los niños en el Ejército de Salvación. El Liga del Hogar de las Mujeres igual, que es un programa muy especial que mantenemos todo el año. Pero no se destina para otros fines, es simplemente para la labor social que ustedes cumplen en nuestra comunidad. Así es, exactamente. Solamente para eso nos usamos los fondos. ¿Cómo es la mecánica de la gran venta de garaje este sábado? ¿A qué hora inicia la actividad? Inicia a las 8 de la mañana para el público. Tenemos los vendedores que van a llegar un poco más temprano para poder levantar todo a tiempo. En ese momento entra a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la tarde. Tenemos música en vivo que vamos a tener igual. Tenemos comida, vamos a tener un poco de café, un poco de merienda, para que la comunidad también pueda participar. Y esto va a ser este sábado 19 de febrero, entonces, desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Hasta la 1 de la tarde, sí. Todo el tercer año y siempre hemos tenido una espectacular clientela que llega y que participa en este programa. La recepción ha sido maravillosa por parte de la comunidad en los últimos 3 años y esperamos que en este sea igual también. Sí, estoy llamando a los latinos que vayan porque necesitamos a los latinos que lleguen ahí igual. Y que se integren con las actividades que ustedes realizan y que también colaboren con la causa que ustedes impulsan para mantener un buen nivel social en nuestra comunidad y apoyar a los jóvenes, a los niños, a las mujeres y toda la labor social que ustedes cumplen, María. Un trabajo muy importante, que la comunidad sepa que el ejército de salvación está ahí para ellos, siempre para ayudarlos a ellos. Además del entretenimiento que va a haber este sábado, van a haber actividades también de recreación para los niños, para que los padres de familia se puedan concentrar entonces en seleccionar la mercancía indicada durante la venta de garaje. Siempre tenemos alguna participación para los niños, tenemos un parque ahí muy grande también que los niños pueden entrar y participar igual. La recomendación es llegar temprano también. Si inicia a las 8 de la mañana, entre más temprano se llegue, mejor pueden ser las compras que se van a encontrar en ese espacio. Exactamente, exactamente. La gente siempre está buscando lo mejor para la venta. Mientras más temprano lleguen, más oportunidad va a tener. Aquellas personas que estén interesadas entonces en tener su puesto, lo único que tienen que hacer es comunicarse contigo a través de cuál teléfono y de ahí cuál es el procedimiento que continúa. Pueden llamarme al ejército de salvación que es 775-9447. Estoy ahí de 8 a 4 y ahí puede dejar su mensaje. Yo lo puedo llamar para atrás, pueden venir a buscar su espacio y son 20 dólares nada más y ahí puede vender todo lo que tenga en la casa. Es hora de limpiar su casa, sacar todo lo viejo y entrar nuevo. Y también hacer unos cuantos centavitos de más que nunca nos caen mal al bolsillo a través de esta iniciativa que ustedes cumplen en el Ejército de Salvación. María, pues extiéndele una invitación a nuestros televidentes a que los acompañen este sábado en el Ejército de Salvación. Cómo no, le invitamos a todos para que participen este sábado de 8 a 1 a la tarde en Ejército de Salvación. Vengan a vender su artículo que la vamos a pasar muy bien. Recuerde, gran venta de garaje este sábado 19 de febrero en las instalaciones del Ejército de Salvación. Ellos están localizados en el Condado Collier en el 3180 de State Avenue en la ciudad de Naples. La actividad se cumplirá este sábado 19 de febrero entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. La entrada es gratuita, no hay que pagar absolutamente nada. Solo aquellos que quieran disponer de su espacio para vender de los artículos deben inscribirse anteriormente, antes de este sábado y pagar sus 20 dólares de forma anticipada para poder tener su espacio y vender todo y también hacer unos centavitos de más. Exactamente, y pasarla bien también. Oír la música, entretenerse, almorzar y pasarla junto a todos. Es un espacio de recreación, además que ustedes tienen una comida deliciosa, siempre en el Ejército de Salvación. María, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Es un privilegio. Recuerden que esta actividad estará disponible a través de nuestro sitio en la red, en www.delatinos.tv. Usted podrá encontrar esta entrevista, así como la información de contacto del Ejército de Salvación del Condado Collier, para que se ponga en contacto con María Ramos si usted está interesado en disponer de uno de sus 10 espacios para poder vender artículos en esta gran venta de garaje que se cumple este fin de semana en el suroeste de la Florida, en el Condado Collier.